cómo están rufianes bienvenidos sean a mafian tv de madrugada seguimos en vivo en la plataforma de kick ya sabes que ya estamos sin censura todas las noches ya es mi cumpleaños muchas gracias a todos los que me han estado felicitando usualmente no lo digo pero muchas gracias a todos los que me felicitaron por mi cumpleaños y les tengo una sorpresa no sólo es mi cumpleaños yo cumplo hoy viernes 11 de octubre pero la pequeña kim del caso de allá de mexicali cumple mañana sábado 12 de octubre los invito te invito a todos los que están conectados a que utilices el hashtag todos somos kim con doble s utilizarlo en twitter utilizarlo en instagram utilizarlo en tick tock utilizarlo en todos lados regale regalemos le este cumpleaños a kim regalemos le este cumpleaños el hashtag más fuerte que se escucha en todo méxico para dejarle en claro a las autoridades a la secretaría de educación pública a la fiscalía y más que no han hecho nada en el caso de la pequeña tienen más de 10 pruebas que determinan e identifican a el liceo n como el agresor de la pequeña como el agresor de niños en el 2016 en el kinder melchoro campo las autoridades la fiscalía como tal no ha judicializado el caso hay más de 10 pruebas contundentes en contra del liceo n que determinan que es un agresor de menores sin embargo las autoridades brillan por su ausencia sabían que la secretaría de educación pública esconde a los agresores y a las agresores que deber a las agresoras perdón que le hacen daño a los niños y sólo los cambia de puesto si sabías que sólo los cambia de puesto para que sigan operando para no hacer un escándalo la secretaría de educación pública el sistema educativo a nivel nacional antes de que se haga un escándalo activa protocolos remueve a los maestros de determinadas posiciones y los mande incluso a otros estados con la intención repito de que no se haga un escándalo a nivel nacional este vídeo es para demostrarte y mostrarte la entrevista que sostuvieron una vez más en este canal llamado sopas noticias del señor heriberto norzagaray y es que recuérdalo hay muchas cosas interesantes que vas a entender en esta transmisión recuerda hay un movimiento orquestado de personas que están desestimando las pruebas van a atacar a los abogados van a atacar a la mamá de kim van a atacar a las autoridades van a atacarme incluso a mí por revelar toda esta información pero recuerda cada que escuches o leas alguna persona que está atacándonos por defender a la pequeña kim entra a sus perfiles para identificar qué personas son te vas a dar cuenta que esto es un ataque orquestado y vamos a identificar de dónde viene este ataque para que las autoridades pertinentes tomen cartas en el asunto porque si es necesario que nosotros también denunciemos de manera cibernética estos ataques también lo vamos a hacer para que se sume a la carpeta de investigación de la pequeña kim recuerda a partir de este momento utiliza el hashtag todos somos kim sube publicaciones todo este viernes 11 sube publicaciones a todas las redes sociales pero sobre todo a twitter a ex para que los medios de comunicación a nivel nacional nos presten y tomen atención al respecto de este caso y obviamente hagamos lo tendencia todo el fin de semana yo voy a estar publicando todo el fin de semana vídeos en twitter para que efectivamente suene todo el fin de semana el hashtag todos somos kim más de 10 detalles más de 10 pruebas contundentes que no se han tomado en cuenta te hice un resumen pequeño si quieres ver obviamente toda la entrevista puedes ir al canal de youtube sopas noticias para que puedas obviamente ver toda esta entrevista que dura como dos horas aproximadamente tomé detalle tomé justamente algunos detalles importantes de esta entrevista para poderte los compartir gracias al señor heriberto a la gente de sopas noticias por tener en entrevista a los abogados cuauhtémoc cuauhtémoc que ayer lo entrevistamos al abogado cuauhtémoc castilla que es el abogado de kim y al abogado arturo verdugo que es el abogado del otro pequeñito violentado del 2016 cabe mencionar que en esta entrevista se presentó también la abogada mariana cervantes quien es justamente quien está apareciendo en pantalla una abogada brillante que arrojó cosas fuertísimas que sabe de redes sociales que logró identificar toda esta orquesta de bots que están obviamente tres desprestigiando el caso de la pequeña y están desviando la atención hacia otros lugares recuerden que van a ver personas que defiendan a el liceo pero porque son obviamente homúnculos manipulables del sistema que obviamente tratarán en todo momento de desprestigiar estas pruebas que son contundentes toda esta entrevista se llevó a cabo el día de hoy jueves a las 8 de la noche de allá de mexicali en este momento ya es de madrugada porque estuvimos haciendo todo este resumen sin embargo hay que dejar en claro y nos vamos a ir rapidísimo con los momentos más importantes de esta entrevista si me lo permite la gente de allá de sopas noticias por favor vayan a su canal síganlos y háganle saber que estamos también apoyando su contenido por estar apoyando propiamente a la pequeña kim es momento de ver algunos puntos importantes algunos detalles que necesitas escuchar de esta entrevista minuto 15 con 30 existen muchos más casos de este delincuente serial dicho por el abogado dicho por el abogado de kim el abogado cuauhtémoc castilla gracia presta atención y nos piden que guardemos silencio guardamos silencio esperando obviamente que resulten más casos vuelvo a decirte estamos tenemos la convicción fuerte de que existen más casos no nada más el que representa el licenciado verdugo sino que debe haber más casos este es un delincuente serial si tú ves su mecánica su inteligencia su modus operandi como él va operando como él se ve ya desenvolviendo a lo largo de este procedimiento lo hace con inteligencia y con premura de tal manera que ha evadido el sistema durante todo este tiempo importante decir que este individuo llamado el liceo n es un delincuente serial el abogado como tal el abogado cuauhtémoc dejó en claro que en más de 34 años de carrera ha identificado a más de un agresor de menores y no le cabe la menor duda de que este individuo lo es minuto 18 con 15 nunca se dijo nunca se dijo que él este individuo llamado liceo había violentado a la pequeña en los baños porque se adelantó presta atención la pequeñita justo mencionó que había sido en un baño pero esto fue mucho más adelante del vídeo que se viralizó escucha bien tanto licenciado que vemos nosotros sopas este mariana licenciados que vemos nosotros súper importante el primero que nada desvirtúa la información diciendo no yo tengo aquí el vídeo y nunca se ve que yo entre el baño de las niñas señor la niña nunca indicó que fuera un baño de niñas de niñas si es un baño pero es un baño diverso que hay en una como cafetería una cocinita por lo tanto el liceo se está adelantando a las pruebas que no se le han solicitado está adelantándose a toda la información que no se le ha solicitado él solo está dando evidencias que poco a poco lo van acorralando utiliza el hashtag todos somos kim recuerda que kim cumpleaños mañana sábado 12 de octubre regalémosle a kim todo el fin de semana el hashtag que suene a nivel nacional todos somos kim todos te creemos kim y todos estamos contigo y contigo también dulce la mamá de la pequeña vámonos al minuto 20 con 0 8 no lo han citado no han citado a declarar a este individuo no lo han citado en la fiscalía pero eso no quiere decir eso no quiere decir que este individuo sea inocente presta atención cuenta todo ha encaminado la teoría de la defensa segundo dicen hoy es que porque no han citado al señor este y el fiscal pues nos deja toda la sociedad un poquito más confundidos y lo digo con todo respeto para la fiscalía no dice que sí o que no quiero aclararle a tu auditorio que el hecho de que no lo inviten o no lo llamen a rendir declaración o a manifestarse ante la fiscalía no lo exime de responsabilidad no significa que es inocente o no significa que la fiscalía crea que es inocente aquí me puede desmentir el licenciado verdugo la licenciada mariana hay muchos casos que se judicializan que se giran órdenes de aprehensión sin que te citen sólo si lo estima necesario la fiscalía una duda algo que quieren aclarar se le cita pero puede que se judicialice la expediente sin que sea citado o puede también igual que no se judicialice pero para eso estamos los asesores jurídicos para poder proponer cualquier recurso ahí está el caso de que no lo hayan citado el liceo no quiere decir que sea inocente podrían citarlo podrían judicializar este caso y lo podrían citar a declarar para que rinda cuentas al respecto de este caso recuerdo utilizar el hashtag todos somos kim este fin de semana desde hoy viernes desde esta madrugada utilízalo en todos lados nos vamos al siguiente momento donde efectivamente el abogado menciona que no se ha judicializado esto pero se tienen las pruebas suficientes para que suceda presta mucha atención a lo que dice el abogado como tal lo que nos adolecemos es de lo que nos quejábamos el día de ayer como si se presentó una queja administrativa en la procuraduría de la defensa del menor existe en el sistema educativo un expediente del 2016 con ese antecedente del caso del licenciado verdugo cómo es posible que ni el sistema estatal educativo del 2016 ni la procuraduría de la defensa del menor no dieron vista a la fiscalía eso es de oficio es una omisión grave por parte de la autoridad lo que explica el abogado es que efectivamente el sistema de educación pública de allá de baja california y a nivel nacional no lo dudaría que antes de que se haga un escándalo a nivel nacional ellos remueven a los profesores y los cambian de puestos como bien te lo dije con la intención de que no se haga un escándalo a nivel nacional tú ya no vuelves a ver al maestro o a la maestra los cambian y los meten en otros lugares para que ya no tengan interacción en esas escuelas y por esa razón el abogado castilla asegura que efectivamente aquí hay una omisión por parte de la secretaría de educación pública ellos no llevaron como tal estas denuncias ante la fiscalía si ya estaban estas denuncias en el 2016 porque la fiscalía mejor dicho porque la secretaría de educación pública porque el sistema educacional de baja california no llevó estos elementos ante la fiscalía para que se le diera el debido seguimiento hay una omisión de parte del sistema educativo de baja california no lo hicieron se hicieron de la vista gorda por esa razón el liceo no ha sido y no lo han detenido y por eso el liceo apareció sin antecedentes penales porque la omisión de parte de la sep fue justamente protegerlo antes de que se hiciera como tal un escándalo por eso lo sacaron de ser maestro de música y lo convirtieron en administrativo para que ya no tuviera contacto con los niños y ahí la respuesta vámonos a otro momento en donde efectivamente nos dejan en claro que ya tenían evidencias y que no habían hecho absolutamente nada presta atención mano porque incluso él es el abogado arturo verdugo a quien ya entrevistamos aquí en mafian tv puedes ver su entrevista que también está magistral la declaración del nuevo niño que salió a colación la tenía el fiscal rafael orozco y la tenía la fiscal marilena andrade y al menos que yo la verdad no haya entendido lo que es la carrera de derecho de decir cuando hay evidencias y según la guía médica del propio inks establece que esas son evidencias de de un abuso sexual en este caso de perastía entonces yo yo lo que yo sí quiero que quede muy claro y yo por eso yo jamás heriberto jamás jamás yo había acusado a una persona en público pero ante la ante la cuestión de de ser parte de una sociedad que estaba linchando una mamá que estaba estaba dando a entender que la niña había mentido que miraba a la fiscal como iba a dar el carpetazo que miraba al secretario de salud respaldando a david cervantes cuando esa clínica debería estar cerrada yo tengo acreditado a la alteración de documentos pues obviamente me vi la necesidad de que no quedara ninguna duda y poner en riesgo todo mi prestigio de 20 años de abogado y de estar al frente de una institución especializada en enseñar derecho por eso es la primera vez que yo acuso directamente aliceo robles como aliceo aliceo n ya no puedo dar los apellidos bueno no es que no pueda eliceo gonzález cañes y con toda la responsabilidad lo digo de que es el mismo que atacó a esta niña kim y aquel niño de en el 2016 en el 2016 y no solamente ese porque en el dictamen pericial aparecen otros tres niños o sea la de la fiscalía y es para que estuviera investigando ahora es fuertísimo esto por primera vez un abogado se refiere a una persona como posible responsable con todo y apellidos cabe mencionar que el señor eliceo no entiendo por qué de manera pública si él quería que se manejara todo esto de manera privada él de manera pública presentó documentos oficiales oficiales y lo subió a su canal de instagram mencionando que él era inocente lo interesante rufianes es que él el mismísimo eliceo subió documentos con su nombre completo nombre y apellidos el eliceo al subirlo a las redes sociales le está permitiendo a todo el público que utilice su nombre puesto que él está perdiendo derechos al hacer público algo privado él subió elementos subió documentos con sus nombres su nombre y sus apellidos por lo tanto cómo va a poder defender el que un abogado esté mencionando su nombre completo si él mismo está justamente cometiendo este error a nivel nacional utilice el hashtag todos somos kim en cualquier red social y hagamos que suene este caso a nivel nacional vamos justamente al 31 con 40 y 31 con 45 donde se dejen claro que ya hay antecedentes del señor eliceo presta atención hay datos medios de prueba indicios evidencias dentro del sistema acusatorio procesal y esa evidencia es evidente que este individuo esta persona presunto responsable si ya tiene un antecedente en el dos mil dieciséis yo lo decía ayer si tiene dos patas tiene cola tiene pico y ya hace cua cua es pato no hay otra entonces fíjate bien la llevamos en el dos mil en el veintitrés de septiembre por ahí alguien en la fiscalía le dicen creo que esto lo sabe el licenciado que que es necesario hacerle un examen proctológico al niño o sea después de tanto primero que nada yo preguntaría para qué como se imagínense el caso del dos mil dieciséis ahora que se reactivó la fiscalía le pidió a la mamá de la víctima después en ese entonces tenía cuatro añitos del dos mil dieciséis a la fecha dos mil dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte veintiuno veintidós veintitrés veinticuatro ocho años después la fiscalía le pidió a la mamá de la víctima que en ese entonces tenía cuatro años o sea la semana pasada le pidió a su mamá que llevara a su hijo para que le practicaran un examen proctológico o sea que lo lo checaran que lo evaluaran de sus partes le iban a hacer una vez más estudios ocho años después como ocho años después si ya después de ocho años no hay índices perdón no hay indicios no hay laceraciones no hay absolutamente nada que lo pueda comprobar imagínense la osadía de parte de la fiscalía del estado de baja california pidiéndole a una víctima a la madre de la víctima de este jovencito que lo llevaran para que le practicaran estos estudios imagínense la estupidez de parte de la fiscalía para poder levantar una denuncia que ya estuvo estipulada y presentada en documentos en el 2016 para ser exactos los documentos del 2016 justamente son y están con la fecha de febrero 2 de febrero del 2017 imagínate la estupidez de parte de la fiscalía para que pueda proceder esta denuncia a nivel penal asqueroso lo que está haciendo la fiscalía porque están quedando una vez más en ridículo a nivel nacional vamos con otro momento rufianes en donde podemos escuchar justamente a la abogada que me parece una abogada brillante mariana cervantes si quieres que entrevistemos a la abogada cervantes aquí en mafian tv déjame tu like en este vídeo la abogada es especialista en bots especialista en redes sociales es una cingonaza en su trabajo presta atención lo que expresa al respecto de todo este movimiento orquestado para defender el liceo de dónde vienen los que lo están defendiendo porque hay personas detrás que están diciendo que el liceo es inocente cuando todas las pruebas a nivel judicial y a nivel administrativo son más que claras y contundentes irrefutables y todavía hay personas que dudan justamente de su inocencia presta atención y sé perfectamente el modus operandi sé cómo nos movemos en las redes sé cómo nos movemos en este ambiente desde el día que empecé a detectar cómo atacaban a la señora dulce desde el día que empecé a detectar los facebook falsos los perfiles de tiktok dije así aquí hay una de nosotras me pude identificar y efectivamente haciendo pequeñas investigaciones que hasta eso no nos costó tanto trabajo dimos que efectivamente hay una colectiva feminista o pseudo feminista porque cuando te dices feminista es en pro de los derechos de las mujeres y aquí la niña kim tiene una doble característica es infante y es mujer y el delito sexual perdón y el delito sexual así que de esta manera deberíamos estar enfocadas todas y todos en la defensa de los niños así es como bien lo dice la abogada utiliza el hashtag todos somos kim porque todos conocemos a alguien que es un infante que ya es adulto y que tal vez en su infancia fue abusado fue abusada recuerda el hashtag todos somos kim representa el apoyo para todos los infantes niños y niñas que han sido violentados en escuelas y en diversos lugares y han desestimado las pruebas han desestimado todo y la sep ha callado ha guardado silencio y no los ha apoyado vamos a otro momento donde la abogada de manera magistral le manda un mensaje a todos y a todas las defensoras del señor eliseo presta mucha atención lo que dice porque es contundente abogada mariana cervantes felicidades por este comentario jardín yo lo cierro y lo quemo con todas las responsabilidades que implicaría porque hacerle daño un niño no tiene perdón de ninguna naturaleza así que aquí por favor las fans del liceo que están aquí muy preocupadas por el por por su prestigio y por su supuesta inocencia la verdad si lo quieren ayudar mejor contrátenle un buen abogado y si lo quieren ayudar contrátenle un mejor abogado como bien lo dije rufianes la defensa del liceo no es en redes sociales quieres defender el liceo exígele que demuestre a nivel nacional que no se trata de la misma persona que no es el individuo que aparece en diversas cartas y obviamente denuncias administrativas exígele el liceo que nos calle el hocico a nivel nacional pero como bien lo dije de qué sirve defender el liceo en una red social cuando los chingadasos son a nivel real físico a nivel judicial de qué sirve que llenes las redes sociales con un justicia para el liceo y las pruebas son contundentes irrefutables son evidentes desde el 2016 y pueden haber muchas más víctimas lo necesario como bien dicen los abogados es que la cep les dé todas las pruebas contundentes de qué escuelas y en qué instituciones estuvo el liceo y por favor lo vuelvo a repetir respeto a la familia del liceo a su esposa a sus hijos ellos no tienen la culpa de las perversiones de este enfermo recuérdenlo no más hate no más odio por favor respetemos a la familia del liceo respetemos su entorno y obviamente hagamos que él sea quien pague ante la justicia utilice el hashtag todos somos kim en todas las redes sociales vamos a otro lugar a otro momento en donde efectivamente se mencionan cosas fuertes presta atención lo que se menciona en este audio que es contundente presta atención en el audio que tuvo bien de grabar la familia la directora dijo cuando va al baño no vas solo y cuando se me escapa o se me desaparece yo lo busco aquí en de esa cuando cuidas una persona así así es no lo que pasa que la directora y todos sabían que ese es un pedófilo y un pederasta y vergüenza de tener todos pero especialmente la la fiscal marielena andrade que con todo respeto señora siempre me ha tratado muy bien la señora yo le tengo muchos años de conocerla en este medio más de 20 ya por desde que estaba estudiando y acompañando el maestro y el licenciado rafael orosco también pero proteger a este tipo de delincuentes yo hablé en una mesa de trabajo de la gobernadora con el secretario de educación anterior arturo benavides y le dije señor va a seguir pasando mientras usted no tenga un filtro en el que desde el director hasta el barrendero y cualquier persona que tenga interacción con un niño debe pasar por ese filtro psicométrico o el polígrafo también así es como bien lo dijo el abogado arturo hay muchísimos recovecos y lagunas legales que existen en este momento en el sistema de educación pública y en el sistema de educación a nivel estatal hay muchísimos estados que sufren y doles en de esto cuántas y cuántos de ustedes han levantado una denuncia en las escuelas y les piden que no vayan a los a lo judicial les piden que justamente lo hagan en la escuela y obviamente estas actas administrativas no trascienden no llegan al poder judicial y por esa razón muchos pedófilos pederastas siguen operando en el sistema de educación pública muchos maestros siguen acosando a alumnas en secundarias técnicas en secundarias diurnas y muchos de ellos siguen operando haciendo cosas indebidas para poderles poner una buena calificación o para poder justamente hacer daño abusados a lo que está sucediendo y si tienes algún maestro que denunciar en mafian tv te ayudamos ponte en contacto conmigo ya sea en tiktok o en mi instagram aquí te damos voz para obviamente quemar a todos estos maestros y maestras que hacen este tipo de chingaderas vámonos a otro minuto que es el minuto 42 aquí podemos escuchar qué hace la cep y cómo justamente opera la secretaría de educación pública para que no trasciendan estos delitos presta mucha atención ahorita se me escapaba se me cuidaba aquí cuidas así una es un hecho conocido que en el sistema educativo a este tipo de personas mariana los mandan a puestos administrativos es una forma de contener este tipo de hechos pero es un hecho bien conocido eh no 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 y los sindicatos también han sido trabajador del sistema educativo que es acusado de un delito lo mandan de secretario a hacer labores administrativas entonces ojo la maestra sabía lo que hace referencia a él el licenciado ahorita a mí sobresalta pone una y en una yéresis en la i y nos hace pensar que aquí aparte de que puede haber una coautoría una complicidad una protección hacia esa persona entonces como dice bien el abogado exactamente la secretaría de educación pública repito mueve a los maestros de posición pero no judicializa las denuncias y esto propicia que muchos muchos maestros y maestras porque también hay mujeres que lo hacen sigan operando en diversos espacios educacionales del país y esta cloaca del caso kim lo interesante es que la señora dulce se les adelantó a la escuela y ella se les adelantó y por eso denunció ante la fiscalía qué fue lo que pasó en este caso porque se está haciendo tan viral porque la señora kim no se esperó a que la escuela activar el protocolo ella se les adelantó y lo hizo de manera judicial por esa razón la señora dulce destapó una pinche cloaca asquerosa que sucede en el estado de baja california y esto puede suceder a nivel nacional cuál fue la molestia del sistema judicial del sistema educacional en baja california que la señora dulce se les adelantó e hizo viral algo que hicieron desprestigiar la buscar la manera de chingársela buscar la manera de que todos ustedes todos ustedes creyeran que era una historia falsa la la justiciaron a ella pero todo esto está orquestado rufián es por toda la porquería que hay detrás del sistema está orquestado porque estas personas saben cómo operar y cómo hacerle daño a los niños y cómo propiciar que no trascienda que efectivamente se quede en eso en una denuncia administrativa y no vaya a lo judicial lo interesante de este caso de la de la del caso de la pequeña kim es que la mamá de kim se los chingó y ella fue primero de manera judicial y luego le dio aviso a la escuela y la escuela dijo vamos a activar el protocolo hasta el día miércoles cuando la señora dulce ya tenía la denuncia desde el día 9 de septiembre se les adelantó de manera magistral no se esperó a que se activara el protocolo dentro del kinder en pocas palabras se los chingó destapó el cagadero y por eso la fiscalía en este momento no sabe cómo reaccionar no sabe qué hacer no sabe si judías si judicializar este caso no sabe cómo reaccionar a nivel público porque la fiscalía del estado de baja california quedó en ridículo quedó expuesta cómo expedir un acta de no antecedentes penales cuando ya había antecedentes de este individuo a nivel estatal a nivel baja california deplorable el trabajo de la de la fiscalía deplorable y ahora la tienen complicada cómo chingados le van a hacer para solucionar este caso si no judicializan si no llaman si no citan a el liceo ya se están uniendo tres de los mejores abogados que son ellos para poder combatir al sistema per se al sistema completo y yo creo que como sociedad tenemos que apoyarlos para que suene a nivel nacional esto sigue utilizando el hashtag todos somos kim para que esto obviamente suene a nivel nacional vamos al minuto 45 37 quien le dijo a el liceo que había sido esto en el baño presta mucha atención es interesante esto un 20 es un estudio científico del pensamiento de estas gentes como ellos ven como no controlan sus servicios obviamente intelectualmente saca una cámara de un baño un vídeo de un baño donde se ve que no pasa nada nunca se dijo que fuera el baño de uso habitual de las niñas cuando se dijo o sea el liceo solito está dando información que no seas no se le ha solicitado y cabe mencionar que el liceo es con lo único que cuenta las cámaras del kinder él tiene acceso no estoy injuriando lo pero estoy casi seguro porque a mí me lo ofreció y de manera muy sugerente me dijo que curiosamente se habían viralizado esos esos vídeos habían salido a la luz y se estaban subiendo a redes sociales el liceo tiene acceso a esas cámaras el liceo tiene acceso a las cámaras de esa escuela y él sabe manipular y manejar justamente ese router tal vez en las cámaras no va a aparecer nada porque los pederastas pedófilos saben dónde hay puntos ciegos donde puedan operar él está muy seguro que una cámara puede revelar que él es inocente pero hay señalamientos desde el 2016 que justamente lo mencionan con nombre y apellidos de que nos sirve ver cámaras de que nos sirven que nos proyecten cámaras en redes sociales si a final de cuentas él sabía en qué lugares y que no lugares graban esas cámaras por lo tanto el que nos muestren las cámaras del kinder es innecesario cuando repito ya hay señalamientos directos tanto de kim como de otras personas que en este momento tienen 12 años y que lo siguen reconociendo como su agresor eso es lo delicado las cámaras que puedan llegar a mostrar del kinder ya no son pruebas para dejarnos en claro que él es inocente cuando repito hay señalamientos importantes de las víctimas vamos a otro momento en el minuto 47 con 36 donde efectivamente rufianes podemos escuchar de manera fiel como compañeros de liceo de un caso que ayer el día de ayer 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 10 de octubre bueno antier 9 de octubre mejor dicho porque ahorita ya es de madrugada ya es ya es 11 de octubre el día de antier el abogado arturo verdugo nos dijo que iba a ir a una audiencia donde iban a vincular a proceso a un pedófilo curiosamente ese pedófilo mencionó y lo quise remarcar mencionó que él o sea que el liceo era compañero de él y que lo conocía presta atención minuto 47 con 36 presta atención de liceo jose n ayer este logramos una vinculación por dos hechos de pedofilia de pedarastía contra él documentados y si tú escuchas la narrativa de un niño presta atención un poquito atrás ese es el sistema ejemplo si tú escuchas ayer por ejemplo y que por cierto dijo que era compañero y que de reuniones de liceo compañero de reuniones de liceo un pedófilo al que ayer vincularon a proceso mencionó dentro de la fiscalía que era compañero de reuniones de liceo jose n jose n ayer este logramos una vinculación por dos hechos de pedofilia de pedarastía contra él documentados y si tú escuchas la narrativa de un niño de ese asunto del 2016 y el de king y el de estos niños son parece que vieron la misma película así como descubrió así como dijo la mamá que le dijo el niño es una película de terror ahí mamá o sea dices tú pues o sea ahora la fiscalía según tengo entendido no le quiso recibir el vídeo de la niña donde hace la descripción de cómo la atacaron si te habías eso la fiscalía no quiso recibirle las pruebas a la señora dulce donde documentó y grabó a su pequeña esos vídeos que obviamente ya están en redes sociales y que se han viralizado cabe mencionar que esas pruebas esos vídeos incluso el vídeo que muchos de ustedes conocieron el primer vídeo donde se escucha la vocecita de kim la fiscalía los desestimó dijo que esas no eran pruebas porque aparentemente la mamá pudo haber manipulado a la pequeña para decirlo pero de esos vídeos hay 10 pruebas más o sea los vídeos serían la prueba 11 hay 10 pruebas más que señalan el liceo como el culpable y la fiscalía no ha hecho absolutamente nada y no ha judicializado el caso eso es lo delicado vamos justamente al minuto con 50 donde podemos dejar en claro que la pequeña kim es quien señala a el liceo n lo reconoce plenamente presta atención con toda razón lo dice el abogado en una investigación partes de hipótesis de una premisa mayor una premisa menor en este caso la premisa mayor es el señalamiento que hace kim del propio individuo de ahí partes o sea no te tienes que alejar mucho de no hay muchas líneas de investigación no hay muchos lazos kim señala directamente a personas y en base a eso debe de distribuirse la la carga de investigación la carga probatoria existe un principio en derecho que sea interesante la pequeña lo señala de manera correcta directa la pequeñita lo reconoce como su agresor esto no quiere decir que su mamá se lo haya inventado porque muchas personas decían pudo haber sido su hermano pudo haber sido su padrastro y demás hey la pequeñita nunca ha mencionado que ese abuso fue en su entorno familiar mucha gente se empezó a inventar que había sido el novio de la señora dulce y demás lo que sea si ella tiene un novio diez novios o mil o si tiene un hermano diez novios o mil la pequeñita kim en ningún momento ha dicho en mi casa en mi cuarto en mi baño todo el tiempo ella de manera muy inteligente mencionó que fue en la escuela en ningún momento ella mencionó su entorno familiar les vuelvo a repetir hay un grupo bien orquestado de personas que empezaron a desestimar estas pruebas empezaron a decir la a lo mejor fue su papá a lo mejor fue el novio de la señora dulce a lo mejor fue no sé quién pero les comento algo en el 2016 en el caso del 2016 cuando también señalaron el liceo el liceo se defendió diciendo que a lo mejor la señora madre de este pequeño metía a hombres a su casa era otra mamá soltera aparentemente y eso próximamente lo vamos a determinar les gustaría que tengamos aquí en entrevista a otra víctima a una mamá de una víctima para que nos cuente esto bueno si es así por favor déjame tu like a una víctima relacionada con el con el liceo eh relacionada con el caso del liceo y es así déjame tu like porque te vas a sorprender con las entrevistas que estamos preparando aquí en mafiante b y recuerda utiliza el hashtag todos somos kim de ahora en adelante porque recuerda que mañana mañana sábado es el cumpleaños de la pequeña kim ella cumple años si no mal estoy cuatro o tres cumple cuatro años mañana sábado 12 de octubre regalémosle un hashtag que suene todo el fin de semana para que se escuche su nombre a nivel nacional vamos con otro otro momento en el minuto con 52 podemos escuchar que la abogada menciona algo interesante y es propiamente el hecho 52 y es que la abogada cuestiona al gobierno de baja california de manera contundente quiero precisar heriberto que si bien es cierto van a decir y muy seguramente van a decir pues que en el 2016 no eran las autoridades que hoy están que era otro gobierno y todo lo que ya sabemos lo que hacían los gobiernos pasados pero ahora yo mi pregunta es directa y ahora que tú eres gobierno y ahora que tú estás al frente qué diferente has hecho de lo que en el 2016 no ejecutaron bien de lo que en el 2016 no hicieron ahora tu gobierno actual ahora tu autoridad ahora que es tu tiempo ahora que tú estás al frente qué diferente estás haciendo a los que no lo hicieron ahora secretaría de educación o sea no hay día que no salga una nota de la secretaría de educación donde estén y relacionados este tipo de temas cuando no es con niños es entre los propios maestros cuando no es más es el maestro es el director el supervisor el jefe de nivel digo ya estamos a clientelados la secretaria de educación de verdad que no da una cambian y cambian de secretarios y sigue el mismo problema la falta de atención real a los problemas basta de protocolos fallidos se llenan de protocolos creo que es una de las de las secretarías que más protocolos tiene para todos pero es la que menos los ejecuta bestia imagínate son esos protocolos donde los padres de familia cuando sucede algo similar como un abuso van a la escuela se activa un pinche mentado protocolo que nunca pasa a la fiscalía nunca pasa como tal al ministerio público la fiscalía de los estados no se enteran de esto recomendación de ahora en adelante para todos los padres que sufran lamentablemente de este tipo de acosadores o de violaciones o de abuso vayan directamente a la fiscalía primero haganlo sonar en todos lados y avísenle a la escuela y pero primero vayan a la fiscalía y hagan y practiquen todos los estudios médicos que sean necesarios para que no le salgan con la chingadera de que van a activar un protocolo y no trascienda a nivel nacional para que obtengan justicia por favor tomen ese dato vámonos justamente al 54 donde esto es interesante mencionan que el liceo donde esté liceo el liceo desapareció ya nadie sabe de él estuvo en la ciudad de méxico con un colectivo pero nadie sabe dónde está el liceo tú sí estás viendo el liceo este vídeo dónde estás el liceo está como cabeza visible el liceo en ella y que es difícil encontrarlo esto es cierto en algún momento ustedes lo van a citar la procuraduría o la fiscalía tiene la obligación de localizarlo y presentarlo cómo va esto ayer lo dijo el abogado arturo hay antier lo dijo el abogado arturo verdugo le dije abogado algún mensaje que le quiera lanzar el liceo que se vaya que se escape que se busque buenos abogados y que se vaya esa es la recomendación que le puedo dar a el liceo y fue muy contundente el abogado se lo dijo no por nada rufianes no por nada justamente se lo están dejando en claro y se lo están diciendo de manera contundente va a haber muchísimas personas que se encuentren o que encontremos en redes sociales pero repito ya entendimos de dónde viene toda esta orquesta de defensa a favor de liceo no dudaría incluso que hasta es el mismísimo liceo con diversas cuentas tratando de defenderse tratando de decirle a sus amigos cercanos que lo apoyen pero recuerden aquí hay pruebas contundentes irrefutables que nadie puede decir que es mentira por mucho que digas justicia para el liceo como bien lo dicen los abogados que se busque una buena defensa porque ese colectivo dudo que lo esté apoyando y si lo está apoyando la manera en la que está reaccionando ese colectivo en redes sociales atacando a los a los abogados de manera so es muy vulgar atacándome a mí de manera so es muy vulgar deja mucho que desear de un colectivo deja mucho que desear de la manera en la que están efectivamente apoyando y defendiendo a víctimas inocentes el colectivo tarde o temprano tendrá que aprender que en ocasiones es necesario guardar silencio e investigar bien a sus representados a los que van a defender yo no critico el que de verdad tengan las ganas de defender a las personas inocentes pero para hacerlo y para hacerlo viral o público tienen que tener el sartén por el mango se les salió de control el que el liceo solamente a ellos al colectivo les ofreció los vídeos pero nunca les habló de actas administrativas que no se han judicializado dentro de la secretaría de educación pública nunca les habló de toda la cola que trae el liceo detrás nunca les dijo todo esto porque él sabía que efectivamente de manera judicial no lo estaban persiguiendo sin embargo hay datos importantes que se van a judicializar en estos días y que la fiscalía sí o sí tiene que judicializar estas actas administrativas incluso las del 2016 y recuerda que en las declaraciones del 2016 de este pequeñito que fue violentado por aparentemente el señor liceo no aparentemente que fue violentado por el liceo n narró en su declaración que habían dos niños más presentes en ese lugar a los que le jaló les jalaban el cabello y les hacían cosas atroces hay más víctimas rufianes eso me queda sumamente sumamente claro en el minuto casi la hora de esta entrevista con dos minutos y 45 segundos podemos escuchar algo fuertísimo que es que presta atención es la ratificación del perito ante la fiscalía que dice que lo confrontó y le dijo lo que o sea el agarre que se dio cinco está fue a ratificar la perito la psicóloga que te estoy hablando y le dijo es cierto lo que dice yo le pregunté yo hablé con la con la psicóloga y le dije doctora le digo qué tan convencida está de lo que dice aquí 100% me dijo que fue cuando me dijo yo tengo 40 años psicóloga y 20 de especialista está la declaración de la mamá de kim describiendo cómo se dio y cómo ha ido sacando lo de la niña lo de la abuela como 10 indicios la corte la suprema corte dice que para vencer la presunción inocencia se requieren tres indicios o dos pruebas directas tres indicios o dos pruebas directas la suprema corte que dice que le quitan la presunción de inocencia a alguien tres indicios o estas pruebas como dice el abogado pero aquí rufianes hay más de 10 por lo tanto la presunción de inocencia quedaría anulada inmediatamente y no se ha hecho nada que está hablando como por lo menos de 10 10 y también de sánchez córdoba también a los que acaba de decir que también es otro dictamen que que si hay afectación psicológica y que señala directamente al más de 10 ahora cómo es posible que como abogados y como disque representantes de barra de abogados que se quedaron callados y que orduño como presidente de este elefante blanco reumático que le llama está cañón rufianes vámonos a otro momento donde mencionan que hay cosas importantes y sumamente corruptas dentro de este sistema presta atención no me queda duda que tiene conductas muy malas este individuo y eso a mí me sorprendió mucho y todavía en la noche le daba vuelta con los el conocimiento del derecho que tengo y con las evidencias que hasta hoy me han presentado a mí no me queda la menor duda de que este tipo es un tipo que lo dijo también aquí Castilla tiene conductas que no nada más este fueron ejecutadas en estos casos que estamos mencionando sino tiene conductas que se pueden demostrar probablemente que son repetitivas y que obviamente la autoridad tiene que valorar sí y mire obviamente la directora que hizo el cambio así es rufianes esto es algo delicadísimo vamos justamente al minuto a la hora con 16 minutos donde donde mencionan 16 minutos donde mencionan que hay personas aquí estamos minuto minuto una hora con 16 presta atención presta mucha atención a esto para determinar que si hubo abuso infantil y además señalan directamente esta persona dos personas con distancia de tiempo de edades uno de cuatro y uno de doce señalan a la misma persona de hechos similares en circunstancias similares digo no es casualidad de liberto aquí no es casualidad que personas del 2016 señalen a el liceo y ahora en el 2024 lo vuelvan a señalar por las mismas prácticas la confianza de liceo es que pensaba que esto no iba a judicializarse por eso liceo se empezó a adelantar rufianes por eso se empezó a adelantar y a decir que le mostraran que era inocente por eso fue hasta la ciudad de méxico con un colectivo por eso fue a sacar su carta de antecedentes penales porque se le adelantaron salió de control la señora dulce salió más chingona que este individuo y se le salió de control porque ya no sólo fue una denuncia administrativa dentro del plantel ahora sí justamente por eso este individuo filtró los vídeos para tratar de permear a nivel social para tratar de permear a nivel colectivo a nivel redes sociales su inocencia para tratar de justificar su inocencia de la nada empezó a surgir un elemento interesante que fue la defensa de liceo pero obviamente todo esto lo hizo con la intención porque efectivamente se le salió de control y cómo iba a tratar de meter en control todas estas denuncias tratando de adelantarse a lo que estaba haciendo la fiscalía tratando de adelantarse a lo que se le venía encima no por nada cuando dio el liceo la primera entrevista con este colectivo yo me senté con todos ustedes analizarla como lo hicimos aquí es necesario si tienes oportunidad de corazón de ir a ver esa entrevista por favor lánzate lánzate a mi canal de youtube para que puedas ver ese análisis de esa entrevista donde vimos infinidad de cosas importantes yo utilicé esta miniatura mucha gente va a decir que qué vídeo o de qué vídeo estás hablando mafian de este hundieron a el liceo los audios reales justicia para kim y es aquí donde dejé en claro aunque le molestó mucho al colectivo que esta entrevista que le hicieron a el liceo sólo funcionó para que nosotros por lo menos yo empezar a identificar infinidad de contradicciones y fue a raíz de esta entrevista donde muchos dijeron es que mafian estás enojado porque no te dio la entrevista no esto me dio pauta para analizar esta entrevista y decir a caray caray aquí hay muchísimas contradicciones ve a mi canal de youtube bueno estás viéndole en mi canal de youtube esta es la miniatura hundieron a el liceo por favor vela ver porque ahí te vas a encontrar con todas las contradicciones y ahí vas a entender por qué mi postura cambió inmediatamente después de esto y empecé justamente a decirles rufianes a partir de esta entrevista analizarla y obviamente observarla me di cuenta que el colectivo no le estaba ayudando lo dejaron hablar y decir infinidad o dar infinidad de datos que efectivamente propiciaron la contradicción evidente en él o sea una contradicción brutalmente evidente y él no se dio cuenta que estaba hundiéndose al dar justamente estas declaraciones y el colectivo nunca lo frenó nunca curó la entrevista para poder editar lo que pudiese vulnerar al defendido al inocente esto quiere decir que el colectivo lamentablemente estaba defendiéndolo pero a final de cuentas lo empinó a nivel nacional y a partir de esto empezó a salir infinidad de este tipo y es ahí por eso que les digo que no es que tengamos envidia de la entrevista para nada pero si generó un parteaguas en la manera en la que yo estaba llevando este caso aquí en mafian tv vamos con otro momento en donde el minuto uno una hora con veintiún minutos podemos observar esto uno con veintiuno presta atención comunicación porque de repente igual yo me encuentro con cabrones que dicen que me van a matar y me van a enterrar ahorita que mencionas eso dicen por ahí es que acusó falsamente es que se muchos queriendo justificar es que primero lo señaló y luego no mira la señora dulce ha recibido y hemos tenido mensajes tan grotescos que de verdad no te imaginas el asco de sociedad en la que nos convertimos cuando lees esos mensajes a intimidadores la amenaza la insulta la ninguna la degrada una una que de verdad por respeto a los que nos están viendo no me atrevo a repetir porque se me revuelve el estómago la la hostiga le dicen que la están vigilando que no salga porque le están apuntando saben de dónde vienen todas estas amenazas orquestadas por el liceo están amedrentándola están haciéndola que tenga terror que tenga miedo felicidades a dulce que no ha tenido miedo para defender a su hija felicidades a dulce que no ha tenido miedo para justamente defenderla e ir en contra del sistema se acuerdan cuando dulce llorando decía es que me tienen que creer hay muchísima información toda esta información tuvo que callársela tuvo que guardarla durante tiempo hasta que todo esto se armara de manera judicial de manera perfecta y hoy yo creo que todo méxico le debemos una disculpa a dulce incluso yo no porque la hayamos injuriado sino porque todos en redes sociales llegamos a dudar de ella y eso es más que claro hoy creo que dulce se merece una disculpa de parte de todas las redes sociales pero sobre todo de las personas que le injuriaron de manera atroz que la que la que la que la atacaron que le buscaron hasta por donde sea y obviamente todo esto orquestado por un grupo de personas que están bien organizadas para la defensa de este individuo no sabemos si todos estos individuos e individuas que defienden a el liceo en redes sociales son pedófilos y pederastas pederastas empedernidos pedófilos y pederastas de cabecera pedófilos y pederastas que llegaron hasta este canal y a los en vivos de mafian tv por el morbo de saber cómo reaccionar en caso de que los descubran por el morbo de saber cómo reaccionar de manera judicial o penal en caso de que los descubran ellos y ellas sobre todo ellos los pederastas y pedófilos están viendo estos en vivos para aprender cómo justamente evadir el sistema y a la justicia créeme las personas que defienden a el liceo pueden ser potenciales pedófilos y potenciales pederastas siempre atentos a esos usuarios usuarios que son completamente falsos entra a sus perfiles y te vas a sorprender de las personas que defienden a este individuo minuto 1 con 25 perdón una hora con 25 y esto es contundente presta atención una hora con 25 que dicen aquí que dicen aquí si fue él estamos seguros por la experiencia que tenemos como abogados la primera vez que hablé de este caso porque llevaban varios casos juntos mariana y yo le dije mariana cuando está todo en contra de la señora estoy seguro mariana que él es y que hay más casos mariana estoy seguro necesito que me ayudes por favor la están tundiendo la señora en las redes sociales necesito tu experiencia tu experticia tu conocimiento jurídico en redes sociales necesito que me ayudes le pedí ayuda pregúntale a ella yo estaba 100% y estoy todavía y aún comentarios de conocidos de conocidos amigos y demás personas y si será y no será otra persona está seguro y no te estás equivocando señores treinta y tantos años trabajando de abogado de defensor de todo tipo de personas tú crees que no reconozco una persona así sí sí y lo más todos los años de experiencia y lo está dejando en claro el abogado el abogado Cuauhtémoc efectivamente él con todos los años de experiencia ha entrevistado a personas similares a eliseo yo sé que la familia de eliseo puede estar viendo este video yo sé que conocidos de eliseo pueden estar viendo este video y esto es una enfermedad que ustedes deben de entender está y obviamente se encuentra presente en individuos como eliseo personas que efectivamente se jactan de ser excelentes padres de familia excelentes papás excelentes esposos pero las perversiones asquerosas que hay detrás son oscuras hay muchas personas que están viendo este en vivo y que saben que en su soledad empiezan a buscar estas perversiones en redes sociales y empiezan a buscar esto para satisfacer sus más oscuros placeres aquí lo interesante es que tarde o temprano esos placeres oscuros y esas bajas pasiones salen a la luz y cuando cometen ilícitos pueden ser ventilados a nivel nacional eliseo sabía que tenía todo bajo control y con todos estos detalles que nos han arrojado los abogados y que ahora hemos entendido por qué eliseo se adelantó de más para demostrar y tratar de justificar su inocencia es porque sabe que hay mucha más información que puede salir a la luz considero que aquí lo interesante sería que la cep les dé como tal a los abogados todo el historial del liceo y las escuelas en las que ha estado porque si empieza una investigación completa de esto podrían determinar que hay muchos más y hay muchas más víctimas de este individuo recuerda eliseo eliseo violento a un pequeño de cuatro años varón que estaba en compañía de otros dos o sea eran tres varones en ese lugar y ahora en el 2024 a una pequeña mujer cuántos más hay en la lista de este individuo enfermo llamado eliseo yo sigo invitándote eliseo a que nos demuestres a que nos digas que eres inocente ya muchísimas señalizaciones bueno señalamientos de parte de las de las víctimas creo que hablan por sí solos yo entiendo que su familia debe de estar destrozada debe de estar cansada debe de estar triste por todo lo que esté escuchando pero eliseo es el responsable de estos actos y como tal debe de pagar por estas acciones no pensaste eliseo que kim iba a destapar al monstruo que llevas dentro feliz cumpleaños 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 sábado 12 de octubre no se va a olvidar para ninguno de nosotros porque sabemos que efectivamente sabemos que efectivamente su cumpleaños lo debe de festejar de manera feliz contenta con su familia con su mamá con sus hermanos y dejarle en claro por medio de este hashtag todos somos kim que efectivamente le creemos feliz cumpleaños kim este video está dedicado a ti a darte fuerza a darte muchísima fuerza para que no se olviden de tu nombre y que eliseo le retumbe todo el tiempo en su cabeza lo que te hizo y que una pequeña de tres años tuvo los huevotes suficientes para evidenciar a su agresor y hoy están saliendo muchas más personas a salir y a sacar infinidad de información al respecto de eliseo utilice el hashtag todo junto todo junto todos somos kim todo junto todos somos kim utiliza este hashtag en redes sociales que todo el fin de semana esté retumbando yo voy a subir videos a mi twitter para que obviamente los podamos viralizar y que todo el fin de semana esté retumbando yo voy a subir videos a mi twitter para que obviamente los podamos viralizar y que todo el fin de semana esté retumbando yo voy a subir videos a mi twitter para que obviamente los podamos viralizar por favor defiendan a los pequeños se me fue un poquito el audio pero por favor defiendan a los pequeños que la secretaría de educación pública deje de activar protocolos innecesarios que se ponga del lado de las víctimas que se ponga del lado de las mamás que van a denunciar y en lugar de estar escondiendo a estos pedófilos pederastas judicialicen porque de verdad está de la chingada que la secretaría de educación pública esconda todos estos actos y diga no lo vamos a llevar a la al nivel penal para no crear un escándalo el escándalo ya está y no dudaría que a nivel nacional hay muchísimos casos igualitos al de kim y tú eres estudiante de secundaria de primaria y quieres acercarte a mafiante ve para que le demos seguimiento a tu caso y podamos obviamente judicializar estos casos antes de que se judicialicen en la secretaría de educación pública hazlo búscame ya sabes cómo encontrarme en mi tiktok o en mi instagram aquí estoy al pendiente para escucharte y si quieres obviamente hablarme de manera rapidísima en mi only fans rapidísimo en mi only fans puedes mandarme mensaje de manera directa recuerden que mi only fans lo tengo para eso para poder entrar en contacto de manera directa rápida con algunos de ustedes que necesitan ayuda de diversos casos gracias a la gente de sopas noticias les agradezco mucho por permitirnos mencionarlos y aplaudir justamente su entrevista que tuvieron con estos tres especialistas yo me quiero comprometer con ustedes les gustaría que tengamos entrevista con la abogada mariana cervantes ella es una especialista de redes sociales especialista con un colectivo feminista abogada y demás creo que ya nos puede dar muchísimos detalles al respecto de esto y nos puede compartir cosas interesantes para que todos ustedes estén informados de lo que se viene en el caso de kim recuerden es viernes la fiscalía y todos estos cabrones huevones van a descansar los chingadasos vuelven a empezar a partir del día lunes por eso les pido que no dejen de utilizar el hashtag todos somos kim porque los medios de comunicación hoy viernes cuando vean esta tendencia no lo van a apelar hasta el día lunes los medios de comunicación y también las autoridades sigamos utilizando el hashtag todos somos kim durante todo el fin de semana para que el día lunes empiece a sonar a nivel nacional y obviamente seamos tendencia durante estos tres días lo podemos lograr podemos lograr que esto sea tendencia para que kim resulte y busque la justicia que necesita gracias a sopas noticias por favor síganlos vayan a sus canales a su canal es no es un canal de youtube es un canal de facebook vayan a la página y por favor síganlos síganlos a sopas noticias que de verdad tienen ahí muchísima información que puede funcionar para todos ustedes rufianes ya es muy de madrugada yo ya estoy casi terminando la transmisión de kick recuerda que estamos transmitiendo en este momento completamente en vivo triple w punto kick punto com diagonal mafian tv estamos transmitiendo en vivo seguramente ya no me alcanza si estás viendo este video aquí en youtube sin embargo te dejo la dirección para que puedas entrar es gratis y puedes entrar a ver la transmisión del día de mañana que primeramente el universo si no tenemos la entrevista con la licenciada mariana cervantes la tendremos con una madre de una víctima relacionada con el señor eliseo n y vamos a tener mucha más información si quieres que sigamos dándole seguimiento a este caso hasta que haya consecuencias por favor déjame tu like en este video de youtube y esperemos que pronto se haga justicia y feliz cumpleaños yo cumplo años el día de hoy 11 de octubre y tú mañana este regalo es para ti de parte de mafian tv y esto se va a quedar grabado para siempre feliz cumpleaños kim y te puedo asegurar que pronto pronto se va a hacer justicia no pierdas la esperanza sé que hoy no lo entiendes pero cuando estés más grande te vas a enterar que un pendejo cuatro ojos pseudo periodista y amarillista que siempre creyó en ti feliz cumpleaños kim felices cuatro años nos vemos en el siguiente video rufianes donde más aquí en mafian tv